Esto empieza con Patricio y Bob Esponja recibiendo el rascador de espaldas que tanto habían esperado, y como ellos estaban muy emocionados, van con Arenita para mostrarles su increíble herramienta. Pero cuando llegaron a su casa se dan cuenta de que ella se encontraba muy desesperada, ya que decía que hoy llegarían sus jefes los chimpancés, y como no tenía ningún buen invento, cortarían sus fondos y tendría que irse de fondo de bikini. Ella había construido varios inventos, entre ellos un robot automático cascanueces, pero como ninguno funcionaba como ella quería, ya había perdido toda la esperanza de quedarse. Pero como Patricio y Bob Esponja no querían que ella se fuera, ambos compartieron ideas para construir una grandiosa máquina, hasta que llegaron los chimpancés para la inspección. Este par de amigos presentaron el rascador de espaldas automático peinador de cabello hurgador de nariz, y les dijeron que Arenita fue la que lo inventó. Pero cuando hicieron la prueba todo empezó a salir mal, así que estos chimpancés estaban decididos a clausurar todo, pero cuando vieron que la supuesta máquina cascanueces en realidad era una pelabananas automática, ellos se sorprendieron tanto que cambiaron su opinión ofreciendo un aumento en sus ingresos y un contrato de 20 años.